¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro informativo diario. Hoy ya día martes 29 de octubre, ya se nos termina octubre en un par de días nada más. Y seguimos con temperaturas en ascenso. Vio que ayer les comentaba que tendremos una semanita íntegra con temperaturas acá en la cumbre, superiores a 30 grados, con mucho sol. Salvo el día jueves que estoy fijándome todavía, hay posibilidades prejueves de algunas tormentas aisladas. De un porcentaje de un 40, un 70% de tormentas aisladas. Pero no baja la temperatura. El viernes también temperaturas altas. El sábado a la mañana la probabilidad de un chaparrón aislado con temperaturas de 28. Y porque estoy pensando ya para el día sábado, bueno, ustedes saben que acá estamos esperando esta fiesta de Halloween para chicos, del día sábado a la tarde. Y también alguno, lo más grande por supuesto, todos nosotros. Alguna fiesta de disfraces en el lugar acá clásico. Lo más clásico e importante es en el Pungo, que ya tiene muchas ediciones de la fiesta de disfraces. En donde la gente viene a divertirse. Y este año está habilitada el ingreso para mayores de 16 años. Así que bueno, por eso es que estamos pensando un poco más para el fin de semana, ¿no? El día sábado también es la fiesta que le llamamos fiesta de las flores. Así que tendremos una nota informativa sobre esta fiesta de la horticultura que organizan las señoras de las verbenas. Viene todo muy bien, ¿eh? Preparen su flor, preparen su producto para presentarlo para este concurso que es el más lindo de la temporada. Esto es el día sábado, sábado 2 de noviembre. El mismo día de Jalunquitzi. Y el día anterior, lo que ayer tuvimos la nota con Julita Esteves, toda la información de la ecoferia que organiza el Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Bien, vamos a empezar. Y siempre nuestro informativo, más allá de las noticias, información en general, es la cobertura de eventos, de lo que pasó y anunciar también de lo que se viene. Y dentro de lo que pasó, yo les comentaba en el día de ayer, uno de los más importantes de lo que hubo el fin de semana, porque fueron dos días a pleno en el Aeroclub de la Cumbre. Un evento privado, particular, que convocó a muchísimos aviones de todo el país, aviones chicos, que tiene su característica muy particular, que es el motor que utilizan. Este evento se llamó Rotax Fly-In y se desarrolló en el Aeroclub, como les digo, un evento formidable. Así que bueno, vamos a ir mostrando imágenes y notas a Andy Hediger. Gracias, Jorge. Andy, dos grandes se juntaron, ¿eh? Dos grandes. Se juntaron, uy, una más grande todavía. Sí, tres, tres. Sí, yo, todos, es todo un equipo, la verdad, es un hermoso evento que se organizó a través de Rotax, quien es el fabricante de motores austríaco, que están organizando eventos en varios lugares del mundo, y nos habían preguntado, Rotax Argentina, si se podría hacer acá, averiguamos, y junto a la comisión directiva del aeródromo, se logró a un acuerdo, y se puso la fecha, 26 de octubre, que fue el fechón, porque tenemos un clima post lluvia mejor imposible. Mejor imposible, Andy. Y se nos han juntado cerca de 80 aviones, todos usuarios de motores Rotax, que han venido para, bueno, hacer este Fly-In, no es un festival, sino es como un encuentro de todos los operarios que usan motores Rotax. Bien, esa es la finalidad, ese es el evento. El evento es el Rotax Fly-In, claro, la finalidad del evento fue junta, no es un air show, sino que es un encuentro de operarios que tienen este tipo de aviones, como nosotros usamos en la escuela, de todas las diferentes marcas y representantes que operan con Rotax, y vino Rotax Internacional, el jefe de Rotax Internacional está presente acá, un austríaco y un canadiense, para también presentar los motores, hablar con los usuarios, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus problemas, cuáles son cosas que se podrían mejorar, y así también como Rotax, mostrando una muy gran seriedad, ir al mercado del usuario, pescar información, cómo podemos mejorar nuestro producto, que son motores los cuales nos llevan por el aire. ¿Cuántos aviones hay hoy estacionados acá, volando Andy? ¿Muchos? Sí, vinieron en la hora pico, yo debería ver en una foto después, te voy a dar el número concreto, pero más o menos 80 aviones nos han visitado. ¿De todo el país? ¿Muchos cordobeses? De todo el país, hay algunos que vino del Paraguay, no sé, había un brasilero que iba a venir, que no sé si vino, pero de todo el país vinieron. Entonces también la cumbre es estratégicamente interesante porque estamos muy céntricos. Entonces traemos todos acá, donde a la vez tenemos un espacio con muy poco tránsito ajeno a nosotros, significa que se puede volar, se puede frecuentar los vuelos sin restricciones aeroportuarias. Recién diste una charla, Andy, ¿de qué se trató? No, no, yo recién acá hice una charla de agradecimiento a la organización, a una presentación que Jorge Malatini va a hacer ahora un vuelo despedida del día y como ahora la gente que se está inscripto, acá tienen una picada, un brindis, va a haber un poco de música, todos los aviones que quedan, la mayoría se queda esta noche y van a partir mañana. Qué bueno para el turismo de la cumbre también, Andy, mucha de esta gente queda acá para alojarse, ¿no? Sí, totalmente, y hubo encima junto al evento de San Pablo, por ahí se juntaron dos eventos grandes, pero creo que la hotelería debe sacar sus provechos de tantos visitantes, que además muchos van a lograr a volver a venir. Andy, felicitaciones a vos y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Bien, tremendo. Todo el evento que hubo en el Aeroclub, tanto el día sábado, esto fue el día sábado, y también el domingo, parte del domingo a la mañana, fue muy bueno. Veíamos en las últimas imágenes las piruetas, la acrobacia de Jorge Malatini, es piloto oficial de Red Bull, de acrobacia, estoy hablando, y siempre tiene la gentileza de hablar con nosotros. Tenemos una nota con Jorge, vamos a ver si lo mostramos en el transcurso del programa. Y bueno, toda la información de Andy Hediger, que junto con Lili, toda la gente de Aerotealer, han hecho este evento, gracias también a la gentileza, en este caso, de Rotax. Aquí también tenemos, en este caso, una nota con el encargado, Germán Müller. Hablábamos recién con Andy, y nos hablaba de este maravilloso evento, y bueno, Germán Müller nos va a ampliar, porque tenés mucho que ver. Obviamente, Germán, felicitarlo, contame todo el evento acá en la cumbre. Bueno, muchas gracias. La idea fue hacer algo distinto. La primera vez que se hace, se llama Fly In, significa que los aviones vuelan Asia. Bueno, elegimos este, hablé con Andy, después de varias charlas dijimos, bueno, ¿dónde es el lugar más, uno de los lugares más mágicos de la Argentina? Y bueno, esta es la respuesta. Acá en la cumbre, la verdad que espectacular, nos tocó un día, una suerte, y muy contentos. La verdad, de este evento concurrieron casi 75 aviones, con más de 400 personas, y muy felices, gracias a Andy también, y a Lili, y a todo el equipo de AeroTelera, hicieron un trabajo espectacular. Bueno, contame, Rotax. Rotax es una empresa austríaca, hacen motores para aviones de 2 y 4 personas, aviones chicos, para instrucción. Andy es el representante de una marca de aviones llamada Pipistrel, aquí en la cumbre, en Argentina, es el distribuidor acá, y esos aviones están equipados con motores Rotax. Somos distribuidores acá en Argentina hace unos 35 años, son motores que vienen con mucha antigüedad, y bueno, se usan básicamente para recreación y para instrucción. Este tipo de motores y este tipo de aviones, ¿no? Las personas que han asistido con sus aviones, han venido a ver el evento, han participado, y han tomado mucha experiencia con sus nuevos motores. Contame un poquito, empresarialmente. Un poco es hacer presencia, hacer una presencia empresarial, diciendo, estos son los motores que están actualmente en el mercado, que son muy fuertes, que se están vendiendo bien, que se utilizan en distintos tipos de aeronaves, porque también concurrieron más aeronaves, digamos, de la línea de los aviones que vende Andy acá, de Pipistrel. Y bueno, un poco era mostrar que la diferencia, los diferentes tipos de aviones, y además, bueno, mostrarle a los clientes es que estos son los motores actualmente que se venden acá en Argentina. Germán, esto conforme con el evento, un día espectacular, mucha gente, y esto continúa, ¿hasta mañana? Esto, hoy es el día del cierre, y mañana mucha gente se va volviendo, pero el evento es hoy sábado. Y también el fly-in coincide en compartir una pasión, entonces, todos los que estamos volando acá compartimos esta pasión, entonces, la charla, la alegría, siempre está ahí, y un día espectacular, agradecidos por eso, y también por la gente de la cumbre, que toda la gente alojada, siempre con una comodidad tremenda, la verdad que tienen un lugar espectacular. De los que has podido observar, aviones, demás, que están en tu mundo, Germán, ¿te ha sorprendido algo? Me sorprendió la cantidad de gente que vino a compartir esto, eso es muy bueno, y bueno, y feliz que todos vienen, y bueno, me dicen, te felicito, Germán, por el evento, el lugar, mucha gente, digamos, el lugar, el lugar es el mágico, la verdad que estar acá, y ahora que está llegando el atardecer, es impagable. Gracias, Germán. Como medio de comunicación, es el agradecimiento, porque esto es un gran evento, un gran evento más para la cumbre. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por este tiempo, y bueno, lo vamos a repetir, esto es un, es el, como repito, es el primero que se hace a nivel nacional, y bueno, a disfrutar de esto, a los próximos que vienen. Bien, prácticamente el organizador de este evento, Germán Müller, de esta empresa, ¿no? De Rotax, y bueno, lo han pasado muy bien. Nosotros también lo hemos pasado muy bien, gracias a la gentileza, a la invitación, y también de la gente del Aero Club, que nos avisó de este evento. Hay mucha gente que se sorprendió de la cumbre, que no conocía el evento, no se lo difundió. Me parece que tampoco se lo difundió a través oficial de la Secretaría de Turismo. Está bien, es un evento más particular, pero digo, se merecía semejante evento que todo el mundo conozca esto. Fue la manera real ver tantos aviones allí, disfrutarlos, así que bueno, la pasamos muy bien. Tenemos después una nota más, como les digo, con el amigo Malatini, ¿no? Ahora vamos a ir buscando la primera pausa con esta información, ¿no? Lamentable lo que ocurrió en Villa Gesell. Bueno, me salgo de lo local, me voy ya a nivel nacional, ¿no? Hay varias personas fallecidas en este derrumbe, en un edificio de Villa Gesell. Allí estamos viendo. Gracias, Alejo. Esto lo informó el Ministerio de Seguridad bonaerense, que por lo menos hay una persona fallecida, hay muchos otros desaparecidos. Bueno, vamos a ir buscando la primera pausa en esta jornada calurosa y que tenemos también invitados para los próximos bloques. Policía Caminera es la responsable de la seguridad vial de todas las rutas y caminos de la provincia de Córdoba. Tiene como misión garantizar la prevención de accidentes, asistir a conductores que se encuentran en situación de emergencia, controlar documentación y que las normas de tránsito sean respetadas. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Minimercado del Centro Encontrás la mejor calidad en carnes, frutas, verduras, pan y fiambres. Excelentes precios. Ofertas diarias. Vení. Visitanos. Te vamos a sorprender. En López y Planes 256, La Cumbre. Programa Compre en la Cumbre. Realizamos sorteos cada 15 días y con tu compra en los locales adheridos podés participar por dos órdenes de compras de 10.000 pesos. ¿Querés saber cuáles son los comercios adheridos? Escanea el código QR y conócelos. Comprando en La Cumbre, ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. Daily Women. Daily Women's darf help. La Cumbre en la Cumbre. Tendrán entre 10áng 7 y vibe. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.